Los originales, DJ yo no pare, somos lo que somos, la copia no vale. Oye, tengo calderón, el original digo. Yo no me tofacar como tú comprenderás, ni soy envidioso como tú comprenderás. Me encanta lo bueno como tú comprenderás, me voy hasta abajo y tú no vas. Tú eres leña pero leña moja, que aunque la sé que no prendes ni con gas. Me encanta alegría, reggaetón ahora, siempre ando con poco, tú tienes de más. Yo soy la suquita pa' café copiarte, soy el que compone como tú soñaste. Yo no te gesto nada más lo que le guste, tú no eres mojón pero un súper bruto. Invecino fui yo porque el mapa lo puso, yo no digo nombre, batalla de abuso. Si tú estás buscando baile, caíle, si tú estás buscando baile, vamos a darle. Si tú estás buscando baile, caíle, si tú estás buscando baile, vamos a darle. Si acabó el abuso, por fin, recuerde que me toca, que me toca. Si acabó el abuso, por fin, recuerde que me toca, que me toca. Dale por abajo el ala pa' que pierda abuelo, pa' qué, pa' qué, pa' qué celo. Dale por abajo el ala pa' que pierda abuelo, pa' qué, pa' qué, pa' qué celo. Yo no he hecho pa' atrás, yo le doy pa'lante na' más Trate quieta y si te empolla, dándole por suyo pa' que aprenda Bésale en el cuello, bésale esa buen barra Venga, vaya, venga, no se detenga Gasto pa' ti esta noche, pero no te pierdas Báilame sin miedo, esto no duele ni un poco Tu meneo me trae un poco nervioso Si tú estás buscando baile, caile Si tú estás buscando baile, vamos a darle Si tú estás buscando baile, caile Si tú estás buscando baile, vamos a darle Se acabó el abuso por fin Me coge que me toca, que me toca Dale por abajo a bailarla pa' que pierda vuelo Pa' que, pa' que, pa' que se le Dale por abajo a bailarla pa' que pierda vuelo Pa' que, pa' que se le Pa' que tengo caldero, pa' que se le DJ yo, DJ yo Esto es pa' que se le ¿Sabes cómo va? Esto es pa' que, pa' que se lo use Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Yo también te llevo Yo también te llevo Ha 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 Gracias por ver el video.